Vamos a hacer una... ¿Cómo? Estuvieron bien los dos programas, el del sábado y el del domingo. Pues que te contás, decís... Dios que hay un... No, a mí me gustaron los dos programas, ¿qué crees que hagan? Hay una diferencia. ¿A mí me gustó más Juana Biales? Hay una diferencia entre Juanita y Mirta. Juana Biales es mejor que Mirta, dice Marietta. Hay una diferencia entre Juanita y Mirta. Cuando está Mirta, escuchás lo que conversan. Cuando está Juanita, la mirada... Sí, pero... ¡Oh! Es lo más lindo que... Juanita, interrumpeme. No, pero no importa, es lo más lindo en años que... Es bella. ¿Esto cómo es? Bueno... Una muñeca, ¿qué quieren? Lo tengo que decir, una muñeca, por Dios. Ah, sí, le da lo mismo, ya lo dijo, así que vamos a ver el informe, es el director. Después de más de 40 años de almuerzos en el mítico tenedor libre de Mirta, sucedió lo que nadie esperaba. Y es que la reina madre de la tele le cedió su glamoroso sillón a su nieta Juana Biales para que atendiera el negocio. La verdad fue raro ver a la nieta de la diva temblar de nervios, cuando en realidad la que tendría que estar nerviosa era Mirta. A ver si en un par de horas le arruinaban más de 40 años de carrera. Con nosotros, la señora Juana Biales. Qué linda estás. Me vuelvo loco. Está a punto de caramelo por lo que yo percibo. Bien, Juanita. Estamos acá reunidos para hacer los almuerzos del domingo. Tranquilita. Le voy a contar mi ropa que tengo. Tengo un mono en crepe de seda natural doble, color negro. Este... ¿Qué más? No estoy nerviosa, solamente tengo un tic que me tiembla la mano. El tembleque me aparece y se me va, al tembleque ya no lo soporto más. Estoy súper nerviosa. Qué nerviosa me pone este chuc, 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 chuc. Estoy acá por... Por necesidad. Netamente por amor a mi abuela. Vengo no yo a punto del este. No vengo a suplantar a nadie, la silla de ella es de ella y me queda gigante. Lo voy a hacer lo más sencillo y lo que pueda. ¡Vamos! Eh... Sí, sí. Es la primera vez que conduzco en mi vida. Porque como no tiene otra cosa que hacer... Eh... 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 Muchas gracias, voy a tener muchas muletillas horribles como eh... Eh... Sepan disculpar, no es la conducción lo mío. Eh... Pero por algo se me pasa. ¡Ew! ¡Ew! ¿Qué hago? A comerla. Qué nervios. El tembleque me aparece y se me va. Yo me nací para retirarme, no me puedo quedar quieta. ¿Usted cree que mi nieta va a matar la gallita de los huevos de oro? Con nosotros, la señora Juana Villales. ¡Bajo, bajo! ¡Banando de usted! Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! Quiero decir... Adrián Suar, yo te llamé para que estés acá... Y me dijiste que te... No podías. Por un compromiso personal y que obvio que tenés toda la derecha. Pero quiero decirte que yo también dejé compromisos personales para estar contigo. No, 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 no. ¿Harías un programa vos y alguien viene y te lo propone? Siento que lo mío es la actuación. La mesa está servida. Esto claramente no es de alguien que yo conozco, ¿eh? Si está, si está nervioso... La mesa está buenísima y Juana fantástico. Firma una tal... ¡Rocío Guinaudías! Eh... Mirta Legrán. Aplaudan, chicos. Aplaudan, por favor. Linda, mi abuela. Besos. Muy rico todo, che. Pero ¿cuánto creen ustedes que pudo demorar Mirta en hacer un llamadito para marcar territorio? A ver si alguien se creía que se iba a quedar así nomás con su legendario currito del bodegón del domingo. A ver, Mirta, llamando en... ¡Tres, dos, uno! Pónganse serios un minuto, por favor. Espalda derecha. ¡Qué bien! ¡Ropa! ¡Los zapatos! Hola, sí, ¿qué tal, abuela? Absolutamente encantadora, fresca. Pintura fresca. Bueno, hoy podés aprovechar, descansar, de mirarme, no hacer zapping, es lo único que te pido. Ay, tengo 15 personas a tomar el té. Estamos invitados a tomar el té. Hoy me llamó Carlito Rosenberg para felicitarme por el rating de ayer. Me dice, mira, chiquita, me parece que te van a fraccionar, a romper otro tobillo. Bueno, Agüeta, agradezco mucho la comunicación. Bueno, chau, chau, ya está. Oye, el programa es mío. Juanita, viale, ese sillón tiene dueña. ¡Que vuelva, que vuelva, que vuelva! Y para finalizar les voy a decir que no se van a desprender de mí tan fácil. ¡Gracias, Guille, por cruzarte! ¡Gracias, Guille, por cruzarte! ¡Ni ha perdido! Un minuto, por favor. Un minuto, Juana, por favor. ¡Solamente queremos saberlo! ¡Juana, solo ve! ¡Para! ¡Solo ve! ¡Para! ¡Ay, uy, ay! Bueno, locura total, como era de esperarse, casi me matan al camarógrafo. ¡Gracias, Juana, tan divina como siempre! Para Crónica, por supuesto, firme junto al pueblo. ¿Y si es firme junto al pueblo? Yo recién empiezo y me dicen, tenés tu primera nota con el gran Guillote. Guillote. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué lindo haber recorrido el mundo como usted, mantenerse como se mantiene. Lo mejor que me ha pasado es haberte conocido a vos. Realmente es eso. Yo recién empiezo, no sé a qué se refiere. ¡Ah, está Juanita bien almorzando! ¡Vamos a lo mejor a Juanita! Vengo a almorzar con ella. ¡Ah, bueno! Decide que se ría, que puede ser la conductora de los próximos 30 años. ¡Perfecto! La queremos riéndose un poquito más. Acá lo que tiene que hacer Crónica, si se aviva, es pegar el archivo de cuando... ¡Eh, sos loco, vos! ¿Qué haces acá? ¿Por qué te gusta que te molesten a vos? ¿No entendés lo que basta vos? ¿Eh? ¡Andate! ¡Pan casero! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Pan casero! Un besito, Juanita, le mandamos. Pero, perdón, no entiendo. ¿Qué no entendés, Andrea? ¿Por qué no bajo el vidrio? ¿Qué le cuesta bajar el vidrio y una sonrisa? Porque tenía que ir a tomar unas birras con los amigos a pararnos. Sí, porque pintura fresca. Y recuerden, lo que no puede... Perdón, de vuelta. Lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te van mal, te maltratan. No tiene nivel. Ganó, ganó mi nieta. Ganó, ganó. Todo bien con la nieta Mirta. Muy linda, muy fresca, muy simpática. Todo lo que usted quiera. Pero, por favor, vuelva usted a hacerse cargo del negocio. La clientela y el público en general le vamos a estar agradecidos. Bueno, ¿qué me dicen? Dicen que si vos cerras los ojos, tiene la misma voz que Marcela tiene de su mamá. Sí, sí, es verdad. Cuando atiende periodista, tiene la voz de Coco Basile. ¿Viste? Se convierte. La atendió a la periodista. La nube de cronistas, fotógrafos, esperando a hablar. Sí, en eso sí, podría haber parado y... No, podría haber, no. Tenía la obligación de parar porque Mirta, además, lo hubiera hecho. El chica se convencía de que lo hubiera hecho. Es hermosa, no hay con que darles una de las caras más hermosas que hay en la televisión, ya sea haciendo ficción o lo que sea, pero me parece que le faltó preparación. Ella confió en su carisma, o en lo que ella considera que tiene, la chispa que ella tenga, y dijo, bueno, yo con esto salgo como puedo. Pero le pusieron una mesa en plena. Pero no salió mal. Sin embargo, me da la sensación de que... Me da la sensación de que... Me da la sensación de que... Me da la sensación de que se puede recorrer un poquito más. Me siento lo que decís vos, Lola, pero sin embargo, se la humanizó un poco. Porque siempre te la imaginabas como mala onda, una histérica. Y de golpe... No, es mismo cuando se fue de la vieja. Igual te voy a decir algo. Juanita tiene mala fama con los medios, pero tú hablas con gente que ha trabajado con ella y con sus amigos y hablan muy bien de Juana. Ah, sí. Pero se cae en la tentación cuando con Juana Viale, como con otros casos, se cae en la tentación de que porque después es antipática, que no atiende la prensa, no baja el vidrio, que a veces queda como maleducada, se juzga por eso cómo hace lo que hace. Digamos, ayer el programa lo hizo bien, no lo hizo mal. Para una persona que lo hacía por primera vez, lo hizo bien. Lo puede hacer mejor seguramente. Por primera vez, por segunda y por tercera. Gastón, hemos visto cada conductora o conductora. Si te parece que tú estás... Con años y no lo superó eso. No, pero perdón. Estamos acostumbrados a ver en la televisión argentina muchas conductoras. Muchas conductores que por ahí arrancan y tienen un año, dos años y no avanzan. Pero vos le darías para conducirlo... No, hombre, me encantó. Le darías a Mirka. Me encantó, me encantó. ¿Por qué te tapas con el gato, Cacela? No entiendo. Porque lo quería tener acá. Ah, buscar, escúchame. ¿Ese piquito era de verdad con Cópola? ¿Qué es eso? ¿Esto lo de pico? Eso lo puedo hacer porque, gente, si yo hago eso... A sola. Estando solo en el estudio. Sí. No. ¡Pan casero! Ahí está, a ver. No, esto no. ¡Pan casero! Ay, por Dios, ¿qué le pasó? Lo mataron por puto. ¡Ay! ¡Pan casero! ¡Pan casero, pan casero! Y yo te agarro a solas y te empiezo a sacar... Te pan caserea.